¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video ¡Ya hay de nuevo viejo! Sí chicos, ya salió lo que es la etapa número 4 Así que en este caso vamos a ir primero acá al video de la etapa número 3 Como puedes ver ya te dejé el link acá con las dos formaciones alternativas Por si no pudiste pasar con esta Así que vamos a mandar saluditos a todos los que dejaron su mensaje ahí Para Andrés Fernando Saluditos para vos Para lo que es Germán Quinto Un abrazo siempre presente Germancito Un abrazo para vos Para Luisito Quiñones desde Venezuela Un abrazo para vos Para Jaguareté desde Paraguay Un abrazo para vos Rosita Díaz de Colombia Un abrazo Miguelito González desde Argentina Para Alejandro Reynoso Un abrazo para vos también Para lo que es Valerio Ortega Saluditos para vos desde Paraguay Me dice que está Un abrazo para vos Muchísimas gracias por participar Ronaldo Torres también gracias desde Venezuela Fernanito Champa de Bolivia Un abrazo para vos Para Díester Tamayo Reyes Un abrazo para vos desde Sudáfrica ¿Qué haces por ahí? Después contame ¿Qué andas haciendo por ahí? Adrián Bellini Un abrazo para vos desde Argentina Desde Rosario José Ninga Pascual Dice Muchísimas gracias por participar En los comentarios De Brasil Un abrazo para vos Sergio Ariel Un abrazo para vos de Argentina Un abrazo para vos Beder Aguilar Saludos de Venezuela Para Josuelito Saludos de Perú Si no me equivoco exactamente Después tenemos ahí Un abrazo Dice Me llamo Tonatu Dice Bueno Un abrazo para vos Retail Retail de Andro Un abrazo para vos También Un abrazo para Carlos Francisco Comunición Martínez Supongo que es Le faltó ahí completar Pero bueno Fran Alberto Sánchez Piña Un abrazo para vos Desde Venezuela Un abrazo Siempre de Venezuela La verdad que muy presente En todos los videos Muchísimas gracias A la gente de Venezuela Edwin González También Desde Caracas Venezuela Un abrazo para vos También Para lo que se dice Me llamo Salvador Desde México Un abrazo para vos Para Cicero Ferreira Si no me lo más presente En los videos Muchísimas gracias Estamos que estamos Después Misael Aranda También desde Argentina Un abrazo para vos Eito Ablobatón Un saludito también Para vos Para Jean Marcos Un abrazo para vos Después bueno Hay que estar contestando Desde República Dominicana Hasta él Marcela Salgado Me pregunta por qué No juega en automático Bueno porque me gusta jugar Justamente En automático No juega la máquina Y no jugaría yo Entonces por eso Daniel Palacios Un abrazo Desde Ibagué, Colombia Saludito para vos Un abrazo para Miguelito Palermo También Desde el Reino 1113 Gremio AGT Un abrazo para vos Para lo que es Anto Martínez Siempre presente también Dice para cuando Un evento cacería ¿Te acordás? Teníamos cacer en él La verdad que Tengo que hacer un evento cacería Junir Miranda Saludito desde Panamá Para Luis Simón Saludito para vos Para Gilberto Amaya Un abrazo para vos también Gilberto M. Ayala No le agregué yo Una letra Emanorilla Saludito para vos También desde México Para lo que es en este caso José Luis Hurtado Saludito para vos Para lo que es Jesús Nicolás Dabalillo Chiris Un abrazo para vos también Para lo que es Marta Rosales También saludito para vos Y ese es el último Porque este se vuelve a repetir Así que bueno Después de dar todo Saludito Vamos directamente acá Entramos al desafío El invitado El pasado de Tarkus Donde vamos a estar consiguiendo En este caso Otra medalla Más en este caso Ya dos Ya se empieza a ser Más suculenta La recompensa Dos medallitas de Tarkus O lo que es en todo Lo ven activo Ponemos directamente Desafiar Muy bien acá Obviamente Tenemos que leer Fíjense que tenemos acá Un homúnculo y se considerado Un éxito perfecto Bueno Nos muestra no solo Pero van a ir apareciendo Muchos enemigos En cada una de las pantallas Sobre todo acá En la última En la parte de atrás Y son muy muy daninos Así que bueno Vamos a tener en cuenta eso Los requisitos Dice que Lo único que tengo que hacer Es llevar a él Se puede morir No pasa nada Así que bueno Si se nos muere un héroe No pasa nada O si nos mueren dos O tres No pasa nada Mientras se mueran Todos ellos Y nos quede uno Ya pasamos Así que eso es lo importante Podemos directamente luchar Muy bien Ahora que tenemos La selección de héroes limpia Acá vamos a estar metiendo A magos No vamos a llevar a primadona Para que nos cure la mente Vamos a llevar a ella Para que nos dé un poco De protección y tiempo Congelando Vamos a meter acá Un sabio de viento Que lo que hace Es bajar la defensa Del enemigo Así que obviamente Lo voy a matar Un poquito más rápido Digamos Y meter acá Sparky Porque bueno Se pone un escudo solo También Da un daño de aries Tuneo Es como que es Un héroe bastante completo ¿No? Ponemos a desplegar Ok Acá que me interesa Es el último Los demás No me interesa ninguno Me voy a quedar Por las dudas Arriba de primadona O del primer poder Que tenga Para estuñar El que está en el fondo Más que nada ¿No? Bien Ahí está Meto esto Ahí Puro rápido Y voy a congelar También rápido ¿No? Porque fíjense que Si o si Le necesitamos congelarlo Porque tiene Mucho daño El del fondo ¿No? En cuanto se descongele Bien Iba a tirarle un poder Pero en eso falta Ahí está Perfecto Tienen que ser Muy muy rápido Porque es muy danino Tenemos puros magos Con esta formación Hay que ser muy rápido Tenemos tres magos Son muy débiles Tenemos muchos seres físicos Del otro lado Que obviamente Es el counter De los magos Así que Acá Lo que va a ser La clave de la partida Es la rapidez De cada uno De sus dedos ¿No? Siguiente Bien Apenas arranca Fíjense Y voy a tirar esto Acá atrás No dejo que me hagan daño Fíjense que no he recibido daño Todavía Yo ya estoy tirando El primer estuneo Y metemos Un segundo daño Acá Para tratar de eliminar A esos Acá Congelamos Hacia adelante Y me quedo arriba La curación Ahí está Meto curación Voy a estar Muy muy pendiente De la curación Acá Hasta que tenga Cualquier otro poder ¿No? Bien Curamos de vuelta Ahí está Congelamos de vuelta La congelación Siempre la voy a tirar así Meto daño Acá En el fondo Recorro la pantalla Acuérdense Ya atrás Tengo simplemente A uno Como pueden ver ahí Que me está Por pegar A mi reina En la nieve Así que no sé Si vale la pena Tirar eso ahí Voy a tirarlo acá Donde agarro más enemigos Bien Ahí está Curó de vuelta Y ahora Lo que me interesa Es sacármelo del fondo Más que nada Ahí está Perfecto Ya ahora sí Ya no tocó nada Después que se vayan cargando Todas las supremas Bien Como les decía Sabio de viento Lo que hace es que Los matemos más rápido Como pueden ver Los matamos muy rápido Nos quedó un minuto todavía El tiempo acá Pero ahora Donde vienen acá Vienen puros héroes físicos Así que acá Vamos a ver la verdad La verdad Siguiente No voy a tocar nada Hasta que no aparezca El primer enemigo En el fondo Que va a ser un enemigo físico Ahí apareció Es un sombra Si no me equivoco ¿Es sombra? Sí, creo que sí Ahí está Meto eso Meto esto Y voy a esperar Para congelar Cuando aparezca el tercero Ahí apareció Ahí está Ahí se sombra Ahí apareció sombra Ahora sí Congelamos Y tiramos Fíjense que ya se vino Acá adelante Así que voy a tener Que tirar esto acá Meto el poder ahí Es el lobo severo El que está acá Bien, ahí está El lobo fuera Curamos rápido Y de vuelta Congelamos Recorran la pantalla De atrás Porque como les digo Son héroes físicos Que vienen a atacar Al fondo Tenemos tres todavía El del medio Ya está prácticamente muerto Así que buenísimo Que creo que es En este caso Sombra Liquidado sombra Perfecto Tengo ahí esto Recorran la pantalla Nuevamente Tenemos tres acá Vamos a tirar esto ahí Y voy a esperar Un poquito más Y congelamos Ahí está Ahora sí Meto congelación Cuando están apareciendo Los enemigos Tiramos esto acá Todo el tiempo Vamos a estar tratando Y congelarlos Para que no nos hagan daño ¿No? Bien Creo que ahí Me la van a liquidar A esta Bien Me liquidaron Espargy también Voy a tirar esto acá Para tratar de eliminar Algunos de los enemigos Para recibir menos daño Meto curación Bien No sé quién apareció ahora Pero me apareció uno más Ah, el lobo Ahí está de vuelta Apareció el lobo de vuelta Metemos esto ahí Ya en el fondo No tengo nadie Tengo dos físicos Acá adelante Bien Mujer fatal De un lado Bueno Vamos a tirar esto acá Que le queda menos vida Hacemos eso ahí Después de eliminarlo a ella Y a esta La vamos a congelar ¿No? Ahí está Perfecto Creo que ya con eso Ahí está Perfecto Apareció No pasa nada No se muera mujer fatal Ahí está Se muera mujer fatal Ya está ganado esto Ya está ganado esto Porque obviamente Él solo No hace absolutamente nada Le pegamos ahí Y ahora si se levanta Y lo volvemos a matar ¿No? Bien No se volvió a levantar En este caso Bastante Bastante sencillo Con esta formación Como pueden ver Ahí está Uno Dos requisitos cumplidos Dos Miralizita en este caso Para casa Siguiente Ahí está Ya has completado Desafío limitado Etapa número 4 Si a vos te acuesta Con esta formación No te preocupes Mañana Días de la mañana Voy a estar sacando Una segunda formación Con otro ser de free to play Y otra con él Es que ya hemos ganado Otro desafío limitado Para los chicos Ya llevan un tiempo Dentro del canal Y que han ganado Varios héroes En desafío limitado Conmigo Vamos a utilizar Esos seres Para pasar nuevamente Esta pantalla Así que bueno Si te gustó Déjame un rico like Como un comentario Acá abajo Y si no te suscribís También tenés un cazas Otro rojo Que está apareciendo por acá Y suscríbete a mi papá Amigo no Amigo no Yo soy Arquia Comenta el poco en donde En el próximo video Chau